Cuando nos tocó una estrella razón, crees que apasiona más dolor Y dentro del corazón, la ilusión que se ha perdido La ilusión que se ha perdido Los meses, los años, el tiempo ha pasado El resgordo de aquello que era, aunque era entre los dos Y cuando nos tocó una estrella razón, crees que apasiona más dolor Aquel camino de ayer, donde no existe el olvido Donde no existe el olvido Me amo y quiero entrar contigo Siento un vacío de un joel Y en su vacío, dentro de mi alma, desde ti Ya no haremos Quisiera volver a creerlo Quiero tener otra vez este libro de mi brazo Este libro de mi brazo Aún en los años pasados te vas igual Sé que tú no has cambiado mi amas La vida es que tú no has cambiado mi amas Y que tú siempre serás mi vida Aún en los años pasados te vas igual Sé que tú no has cambiado mi amas La vida es que tú no has cambiado mi amas Sé que tú no has cambiado mi amas